La Noche en Blanco, una iniciativa municipal que surgió hace seis años, sigue superando su propio techo y batiendo récords de asistencia y participación año tras año. En su sexta edición se ha consolidado como una cita cultural ineludible y un auténtico revulsivo para la cultura, la actividad económica y la oferta lúdica y de ocio del verano cartallero. ¡Gracias! 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 ¡Esta sí, esta sí! ¡Tenemos parejas! ¡Levántate! ¡Qué buenos! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola, hola, привет ¡Javier! Javier, ¿y tu te llamas? María María Mirad, Javier María, María Javier ¿Me conocéis? Así, así. ¿Se van a cansar? Sí, os van a cansar, ¿verdad? ¡Venga! ¿A que queréis boda? ¡Queremos boda! ¡Queremos boda! ¡Queremos boda! ¿No? ¿Quieren boda? ¿No os gustáis o qué? No, nada. ¿Un poquito? Mira qué guapos. Me he acercado un poco. Las alturas o algo. Bueno, venga. ¿Dónde no hay amor no se puede hacer? Nada. ¿Qué le vamos a hacer? Esta jugada nos ha salido mal, Iván. Pero muy mal. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la vida es una tómbola. To, 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 tómbola. To, 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 tómbola. To, to, to. Es que es alemana. Las canciones... A ver, Tatiana. Dígame. La vida no es una tómbola. ¿No? La vida es un cabaret. ¿Concinder? ¡Ese es el cabaret! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso... Llegada, se hace de noche y no montamos la boda. Bueno... ¿Y tampoco nos ponemos de acuerdo? No, porque yo creo que deberíamos de empezar de atrás hacia delante. Espera... ¿De atrás hacia delante? Es decir, antes de conocerse, después de conocerse... Vale... Pues... Entonces dime... ¿Qué le regalarías a tu novia? Muchas gracias. ¡Gracias! Hicina ¡Gracias! 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 ¿En serio? ¡Me dejas caer! ¡Y encima! Te dije de mi toma la pilla. Ya me estoy doyendo. ¿Sabes qué? Te vas a enterar. 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 Muy bien, estamos en la Plaza Larga, en Calle de la Plaza, acompañando en este pasacalle al Grupo Batucada. Vamos a quedarnos con ellos y vamos a escuchar ese magnífico sonido que ellos saben realizar en esta Sexta Noche en Blanco. Así suena, así se mueve. ¡Gracias! 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 Se me ha quemado. Se me ha quemado la máquina. La he puesto a tope y con esto se ha quemado. Pero no pasa nada. Porque si la he construido una vez la puedo volver a arreglar. Así que vamos a ver qué se ha quemado, ¿el condensador? ¡Un momento, un momento! el cable del transmisor no estaba enchufado entonces decir que todo lo que he hecho ha sido sin la máquina pues me queda el último experimento el experimento más peligroso de todo ¿queréis que lo haga sin la máquina? ¡Sí! ¡No me entero! ¡Sí! ¿Estáis seguros? ¡Sí! ¡Perfecto! Pues voy a quitaros de ahí por si acaso y vosotros pendientes porque este experimento es el más peligroso de todos porque es el experimento ¡del fuego! Y... Voy a preparar Así que ahora no me deis con el lásercito Bien, pues empezamos con el experimento más peligroso más peligroso ¡Gracias! 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 Bien, y ahora viene la parte más difícil del experimento del juego, que es apagar esto. Apagar esto, soplando no va. Hay que darle vueltas muy, muy rápido. Así que va, ¿eh? Gracias. Gracias. Bien. Pues, esto ha sido todo. Lo siento. Le he hecho venir hasta aquí para enseñarle mi máquina. La máquina se me ha quemado y encima no estaba enchufada. Es un desastre. Pero bueno, he aprendido algo. He aprendido que puedo hacer cosas increíbles que ni me imaginaba que podía hacer porque creía que llevaba puesto el gorro y estaba utilizando la máquina. Y ha sido porque creé eso. He confiado en mí mismo y todos vosotros que estabais ahí. Bueno, alguno que ha dicho, se va a matar. Habéis confiado en mí. Y eso ha hecho que hiciera cosas que ni me imaginaba que podía hacer. Así que si vosotros tenéis algún amiguito también que un poco torpe, como era yo de chico, confiad en él. Que eso hará que él confíe en él y haga cosas increíbles, ¿vale? Así que muchas gracias, Cartaya. Y antes de irme, ya, el último, lo último. Aunque luego a la 11 y cuarto tengo otro pase, pero lo último. A ver, todos los niños que habéis estado en este espectáculo, quiero deciros algo. Todo lo que habéis visto hoy aquí, no lo hagáis en casa. No subáis a las cortinas, no le metáis fuego a nada. No subáis a los aros, no cojáis a vuestro hermano chico y le hagáis equilibrio con una estantería, ¿vale? Y también quiero decirle algo a todos los padres, o no padres, a gente mayor que habéis estado viendo este espectáculo. Todo lo que habéis visto hoy aquí, no lo hagáis en casa. Que los padres sois mucho peores. Y luego hacéis daño durante más tiempo. ¿Vale? Así que nada, muchas gracias, Cartaya. Estamos en la calle Convento, estamos en el mercadillo de artesanía. Fijaros que hemos parado en este precioso puesto y la cantidad de artículos que podemos encontrar, que están todos a la venta y que naturalmente seguro que tienen precios de bolsillo, teniendo en cuenta de que se hace de una forma muy manual. Y precisamente vamos a hablar con su gerente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Fali. Fali, ¿de dónde eres? Soy de Huelva. ¿Y cómo es que estás presente en este mercadillo? ¿Has venido en años anteriores? Sí, es la tercera vez que vengo y la verdad es porque me gusta mucho. Es una noche muy bonita aquí, con mucha actividad y el pueblo te acoge con mucho cariño. Bueno, nosotros somos como un escaparate. ¿Cómo podemos vender cada uno de tus productos, tus artículos? Porque imagino que esto los confeccionas tú puntada a puntada. Sí, todo lo que vendemos, la tienda se llama Trapos y todo lo que vendemos es artesanal. Está confeccionado uno a uno por María José, por mí y por mi hermana. Soy un grupito, somos tres, tres personas. ¿Y tenéis una tienda física? Tenemos una tienda en la Plaza de la Merced, en Huelva, se llama Trapos con otro punto porque hacemos cosas de tela y de punto y ganchillo. Fíjate, Paqui, si te parece, en el perchero vamos a ir comentando un poquito el vestuario que tenemos, cómo está confeccionado, para qué edades. Pues mira, por ejemplo, aquí he traído una selección de ropa. Nosotros primamos el algodón y el lino, materiales naturales y técnicas totalmente manuales. Bueno, rescatamos técnicas de nuestras abuelas para hacerlas con colores actuales. Por ejemplo, pues ves vestidos de lino, con cuerpos de algodón. Ves una versión de trajes de flamenca hecho para niñas, si los podéis ver. Pues, a ver. Tienen los culotes a juego. Lleva su ranita, su braguita a juego. Y no pesa, es todo algodón, pensando en los bebés, en niños pequeños. Y bueno, aquí también hay una versión aflamencada, pero para chicos, para niños. ¿Y los precios para aquí cómo están? Pues mira, un vestido puede costar, dependiendo de la talla, pero entre 20 y 30 euros. Los trajes de flamenca sobre unos 50 o 60 euros, dependiendo de la talla. Más o menos así, y las otras piezas como 18 o así. Y bueno, no solo tienes artículo para bebés, creo que también tienes para jovencitas. Sí, tenemos una selección de productos de fieltro, todos cosidos a mano, esto no hay pegamento, como unas diademas, por ejemplo, o broches, marcapáginas, agendas, bolsos como habrás visto, reciclando vaqueros y utilizando técnicas de ganchillo, en fin, cosas... Bueno, ¿y cómo va la noche? Pues bueno, va bien, hay mucho ambiente, está el pueblo muy bonito, yo me encanta ver tanta gente en la calle y bueno, se van vendiendo cositas. Pues que tengas mucha suerte y que te veamos nuevamente el año que viene. Un gracias a vosotros. Vamos a seguir caminando, porque hay muchos puestecitos de artesanía y aromatizan también, en cierta manera, la calle Convento. En esta ocasión tenemos velas de colores, de distintos olores, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. La he pillado yo, tomando un tentempié, mastico usted, tranquila, porque imagino que aunque el puestecito llevará puestos desde las nueve o nueve y media, pero trabajando todo el día. Todo el día, para poder tenerlo todo listo para la hora de venir a montar. ¿Cuál es su nombre? Maribel. Maribel, ¿de dónde es usted? Somos de Ayamonte, pero el Ayuntamiento de Cartaya cuenta siempre con nosotros para cualquier evento. ¿Cuántas ediciones son las que viene participando? Pues creo que está en la cuarta. La cuarta, llevamos seis con esta y usted ha estado en tres de ellas más. ¿Qué tipo de artículo vemos en este pequeño mostrador? Pues mire, desde fanales, que son recipientes de vela para iluminar, velas flotantes, velas de café, la vela de miel, que es la vela que se enciende el día 11 de cada mes para recibir sin pedir. Jabones esfoliantes, ambientadores para los armarios, velitas decorativas de motivos de viren, de perritos, de ositos que les gustan mucho a los críos, de diferentes olores. ¿Me ha impresionado esta vela, la del día 11 de cada mes? Sí, se enciende el día 11 de cada mes con cerilla y no se apaga nunca soplando. Se apaga siempre con el dedo o con una cucharita. Y se deja durante todo el día quemando para purificar el ambiente. ¿Y el tema es para no pedir? Para no pedir. Usted la enciende y lo bueno que le tenga que venir, viene sin que usted lo tenga que pedir. ¿Y por ejemplo qué precio tiene esta vela? Esta, la grande vale 2,85 y la pequeña a 2. Bueno, pues la verdad es que los precios están muy bien. ¿Esta vela, esta figurita la hace usted? Todo. Una compañera mía que hoy se encuentra enferma y no ha podido venir, le mando saludos desde aquí y yo, somos las dos que la fabricamos. Imagino que cuando ya lleva cuatro años participando será porque realmente, bueno, pues la noche suele ir bien. Sí, sí, la verdad es que sí, que no nos podemos quejar, que la aceptación es bastante... Los críos les gustan mucho, sobre todo a los críos les gustan mucho las velitas pequeñas de osito y demás. Les gustan mucho a los críos venir con su dinerito y comprarlo. ¿Usted suele ir a todos los mercadillos o tiene una tienda física? Tenemos tienda física que sobre todo es obrador, aunque tenemos una pequeña exposición y venta. ¿Y dónde está esa tienda? En Ayamonte, en la calle Estadio, en Ayamonte. Pero vamos a todos los mercados donde nos llaman, vamos a Villa Blanca, en la noche en blanco en Ayamonte también estamos. A Portugal vamos mucho, a Huelva también. En fin, vamos a todos los sitios donde nos llaman, allí que estamos nosotros. Estas son velas naturales, de cera natural y el aroma que tienes aquí en la calle Convento es impresionante. Porque cada vela está hecha con un aroma diferente. Lo hay de canela, de romero, de café, que están hechas con café auténtico, de chicle, las esencias de perfume, tanto de mujer como de hombre, de cualquier aroma. Y de algo que quieras en especial, nosotros te lo hacemos. Pues nada, muchísimas gracias y suerte en esta noche. Otra cosa que también te quería comentar, nos dedicamos a la decoración de eventos para comuniones y bodas, tanto en las iglesias como en los restaurantes. Bueno, pues esto es impresionante, las velas tan bonitas con las imágenes tan distintas que hace, una rosa, un pulpo, una estrella de mar, una caracola. En fin, que bueno, es cuestión de darse una vueltecita porque además los precios son muy populares. Tengo enfrente de mí un bonito escaparate también de artesanía, de colgantes, de bolsos, de pañoletas, de pendientes. Vamos a intentar que nos hablen un poquito, bueno, qué tal va la noche y realmente si sale a cuenta el venir, el desplazarse hasta nuestra localidad. Hola, qué tal, muy buenas noches. ¿Con quién hablamos? ¿Sois tres? A ver, ¿quién me acompaña? No me de la espalda, por lo menos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no quieres hablar, pero por lo menos dime qué tiene en tu escaparate, en este mostrador. Bueno, tenemos avalorios de muchos tipos, tenemos letras en decoupé, tenemos marcos de embarazada, un poco de cestas de niñas, pañuelos. ¿Y qué tal va la noche? Bien, muy bien. Nosotros repetimos este año otra vez y la verdad que es muy bien. Bueno, pues que sigáis y a ver si para el año que viene tenéis más ganas de hablar. Oye, esto es bonito, bonito, ¿eh? Hay que ver las letras que pueden hacer. Además que están aquí a la venta. Imagino que precisamente se harán por encargo para la primera comunión. También tenemos, bueno, pues para fiesta y eventos todos los complementos. Es un escaparate precioso. Son tres chicas las que se encuentran aquí al fondo, pero con poquitas ganas de hablarnos en esta mañana. Bueno, no sé si seguimos visitando. Vamos a seguir visitando más puestecitos. Se encuentran aquí en esta noche, pero desde luego desde esta mañana están preparando todo lo que tienen montado, ¿eh? Que hablamos de mañana y hablamos de noche, pero realmente porque, bueno, esto lo vemos ahora, pero conlleva muchas horas de trabajo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Es usted el gerente de este puestecito? A ver, acérquese. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge. Jorge. A ver, explíqueme un poco qué tenemos en estos mostradores, porque además esta tienda es bastante amplia, diría yo. Sí, es bastante amplia, porque tenemos cerámica de muchos tipos diferentes, todo pintado a mano, todo artesanal y aquí estamos. ¿Qué tipo de pieza de cerámica tenemos a la venta? Por ejemplo, ¿esto qué es y esto? Faroles, faroles, apliques, floreros, ceniceros, tenemos de todo. ¿Vosotros tenéis una tienda física también? No, no, nosotros no. Esto es un resto que yo tenía, que yo me dedicaba antes a la cerámica y esto es un resto que yo tenía y entonces he visto la ocasión para exponerla y sacarle. Bueno, ¿y los artículos que tenemos en saldo? ¿Podemos decir los precios? Sí, claro que sí. Tenemos apliques de 5 euros, tenemos faroles de 7, 8, 10 euros, en fin, todo, vamos, para tirarlo, vamos. Más barato imposible. Es imposible, vamos, esto es el que no se lo lleva porque no, no sé, no sabe dónde tirarlo, vamos, porque... Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte que tenga una buena venta al final de la noche. Tenemos platos decorativos, imágenes de santos, en fin, que oye, esto impresiona, este mercadillo de artesanía, donde vendedores de la provincia de Huelva se dan cita y vienen año tras año, como es el caso de la primera de nuestras invitadas, que lleva ya cuatro años participando, la segunda tres, la tercera dos y ellos son en esta ocasión la primera vez. Este, bueno, pues ahora vamos a hablar con ella también porque está unido este puesto, como yo decía, un par de mostradores y queremos que nos cuente algunas cositas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿este puesto es todo en uno o tenemos separación aquí? Bueno, pues nosotros hemos aprovechado el espacio y son dos cosas diferentes, dos artículos diferentes, pero estamos compartiendo el espacio y es estupendo. ¿Cuál es tu nombre? Mari Carmen. Mari Carmen, tú me dices que sois dos. ¿Quién te acompaña en esto? Pues, Manoli. ¿Y qué tenemos? Cuéntame un poquito. Mira, estos son jabones, jabones de glicerina natural, artesanos, hechos a mano, con aromas diferentes, de florales, lavanda. También hay una línea cosmética de manteca de carité, aloe vera, aceite de coco y los jabones están pensados tanto para el uso particular, individual, como para regalitos, para eventos. Entonces, fabricamos para eventos en cantidades con precios especiales, recordatorios de bodas, de comuniones, para cumpleaños, bautizos. ¿Esto lo hacéis vosotras? Sí, esto en realidad lo hace mi hermana, mi hermana lo hace, que ella vive en Almería, ella es la que lo hace, la que fabrica y yo pues le ayudo con la venta. Y por ejemplo, hablamos un poquito de eventos, si alguien quiere haceros un pedido, ¿cómo puede contactar con vosotras? ¿Dónde estáis? Sí, pues puedo darte el teléfono, un momento. Bueno, pues eso es lo que tienen los móviles, que no sabemos los teléfonos de memoria, pero ahora busca una tarjetita, un folletito y así, bueno, pues tenemos más datos para dar a conocer. Pues sí, pues mira, la persona artesana que hace estos jabones se llama Pepa Luisa Vieira y ella está en Roquetas de Mar, en Almería. Y desde allí donde ella elabora este producto. La empresa se llama Artesanía del Hogar y su teléfono es el 615-828-991. Bueno, entonces para cualquier pedido, contactando con ella, pues no habrá ninguna dificultad en que él se lo pueda hacer llevar a cualquier sitio. Bueno, pues muchas gracias. De nada a vosotros. Pues aquí tenemos jabones naturales de todo tipo y bueno, con ganas nos quedamos de llevarnos alguno. Vamos a seguir caminando, estamos en la calle Convento. Seguimos aquí, aquí en la calle Convento y bueno, vamos a seguir caminando. Vamos a intentar acercarnos a otro puestecito. Ahí, y nos vamos a acercar, bueno, vamos a seguir caminando por aquí, bajamos, hay mucha gente paseando, comprando y eso es lo que interesa, de que la gente se pare y que compre y que colabore y que participe. Estamos aquí en otro puestecito en este mercadillo artesanal que se monta cada noche en blanco. Vamos a hablar un poquito con su dueña. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Almudena. Almudena, ¿de dónde vienes? De aquí, de Cartaya. Ah, bueno, pues Almudena, cuéntame un poquito qué podemos encontrar en tu puesto. Pues yo tengo muñecas, son blais, la mayoría, que son muñecas que customizan al gusto de cada uno. Hay un mundo grandísimo detrás de la muñeca, tengo ropa, zapatos de cuero, los dioramas que son como casitas para ellas y nada. ¿Todas estas muñecas las haces tú? Yo hago la ropa y el calzado, pero tengo compañeras que son las que le cambian la cara a las muñecas, las customizan y le dan la forma que cada uno queramos. ¿Y este es un hobby que tú tienes, Almudena, o profesionalmente te dedicas a esto? Es un hobby. Y digo, pues mira, ya que tenemos muchas cositas, vamos a montar y que lo conozco un poco el pueblo, que las blais son poco conocidas aquí en Cartaya. ¿Es la primera vez que estás en la noche en blanco participando? Sí, es la primera vez. ¿Y cómo va la noche? ¿En cuántas ventas? Pues la verdad que mejor de lo que yo esperaba, va bien. Todavía queda mucha noche, así que mucha suerte. Me he sorprendido para bien. Eso está bien, te esperamos ver el próximo año también. Yo espero volver el próximo año, gracias. Increíble, todo el mundo está contento de participar en la noche en blanco, así que en esta sexta edición, bueno, pues es un lujo poder comprar detalles. Vamos a cruzar y vamos a irnos ahora a esta otra acera, la parte derecha, y vemos nuevamente un perchero cargado de prendas. Yo voy a pasar tras él y me voy a colocar justamente detrás del mostrador, pues para hablar, imagino yo, que con la chica vendedora. Ah, la vendedora está afuera. Hola, pues no pasa nada, yo voy para allá. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Carmen. Carmen, ¿de dónde eres? De Cartaya. Ah, de Cartaya, Carmen. Bueno, pues cuéntame un poquito. ¿Tienes una tienda física aquí en Cartaya, no, verdad? No, únicamente ahora mismo tenemos online y venta por las redes sociales. Bueno, Carmen, gírate un poquito, ponte así, así, porque seguro que te sabe todo lo que tienes en tu puesto. ¿Qué podemos encontrar en él? Pues prendas originales, únicas, textil, y el año pasado empezamos ya con bisutería también. ¿Tú las haces? No sé, ¿cómo llegas a este mundo? Pues un poco de casualidad. Hace unos cuatro o cinco años, con un amigo, decidimos emprender el camino, y pues viajamos, buscamos las telas, las piedras, las aleaciones, y lo diseñamos. Bueno, es decir, ¿que profesionalmente te dedicas a eso también? Bueno, también tengo mi profesión... ¿Lo compaginas bien? Sí, 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 sí. ¿Y qué tal va la noche? Bien, muy bien, sí, está muy ambientado, estamos contentos. Bueno, pues que tengas mucha suerte, que todavía la noche es larga y muy joven además. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, pues increíble, el puesto de Carmen es casi. Tenemos aquí, bueno, bisutería, bolsos, complementos, algo de ropa también. Vamos a ir girándonos un poquito, vamos a irnos también a otro puesto que justamente se encuentra frente a este. A ver, a ver, a ver, voy a girarme un poquito porque tengo por aquí a la chica encargada. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Rosa. Rosa, cuéntame un poquito, ¿qué tenemos aquí? Sí, hoy estamos regalando secciones de belleza a las mujeres de Cartaya y estamos pues dándonos a conocer un poquito. ¿Esto es venta directa? Sí. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la firma, qué tipo de productos son los que tenemos aquí en este escaparate, qué recomienda vuestra marca. Hoy estamos dando a probar los nuevos lanzamientos que son los labiales fijos y aparte de eso tenemos tratamientos faciales. Y bueno, la relación calidad-precio, ¿cómo está? Excelente. Somos los quintos, digamos, en Europa en venta directa y número uno en España. Finalmente, también preguntarte, ¿es la primera vez que participáis en la noche en blanco? Sí. ¿Y cómo va la noche? Estupenda. Todo estupendo. Una maravilla, de verdad. ¿Con ganas de repetir el próximo año? Por supuesto. Muchas gracias, Tede. Bueno, pues ya ves, se puede poner una hasta guapa, por lo menos puede coger la cita y con los productos Medicaid, conocer los productos de belleza y de cosmética para todo tipo de pieles. ¡Gracias! 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 Estamos que no paramos en esta noche, nos encontramos ahora en la Placita Chica y acaba, bueno, ya casi a punto de finalizar esta sesión, Taller de Cosplay, donde tenemos, bueno, pues muchas chicas que participan, entre ellas una cartallera, Cristina Abreu Casanueva, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues cuéntanos exactamente cómo llamamos este taller y a qué hora empezó esta función. Pues ha empezado a las 11 menos cuarto y bueno, es un taller de fotografía e iluminación y bueno, la característica que tiene que en vez de usar modelos convencionales, pues yo y una compañera mía, que es Necoli, hemos venido con nuestros cosplays y también explicando un poquito qué es nuestro hobby y demás. Bueno, pues explícalo un poquito para los espectadores y oyentes. Bueno, pues el cosplay es una fusión de la palabra costume y play, que es, pues, acción y disfraz. Nosotros lo que hacemos no es simplemente disfraz, nosotros cogemos personajes de animación, ya sean de anime, de película, ciencia ficción y los transformamos a la realidad. Entonces, en convenciones o sesiones de fotos, como en este caso, pues intentamos actuar en la medida posible haciendo los personajes, en concursos, etc. Bueno, tú lo dices así de una forma muy rápida, haciendo los personajes, pero aparte de hacer los personajes, vosotros, yo no sé si todos, pero en tu caso, si me consta de que es así, te haces toda la ropa. Sí, exactamente. Están los cosplayers models, por así decirlo, que compran los trajes y se los ponen y siguen siendo cosplayers. Pero después están los cosplayers con makers, que se hacen los trajes o los promakers, que se hacen, por ejemplo, espadas y objetos y demás. Entonces, yo en mi caso, igual que a lo mejor, desde cuando me compro un traje o lo que sea para pasar un evento de forma cómoda, cuando sobre todo es concurso o un personaje que tengo muchas ganas de hacerme y que quede bien, pues me confecciono el traje. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer un traje de estas características? Bueno, pues depende del traje. Hay trajes que he podido tardar una semana o dos semanas y trajes que me han llevado de cuatro o cinco meses, que depende de la complejidad del mismo. Bueno, hay trajes que empatronaje, pues poca cosa, y otras veces que tengo que ir llorando a clase de costura, mira, este patrón no sé cómo es, ayúdame. Así es. ¿Pero solo te lo haces para ti o también para tus compañeros? No, me lo hago para mí. Hubo un tiempo en el que hacían cargos y demás, pero la verdad que me consumía mucho tiempo y la verdad que preferí que siguiera siendo un hobby de por sí. Sí que voy a eventos de invitados y demás, pero no me implica tener que hacer trajes para nadie, no hay algo más cómodo. Bueno, ¿qué te parece esta noche en blanco, la sexta edición y esta puesta? Bueno, pues me parece estupendo. Ha visto que hay muchas actividades nuevas, no las he podido ver porque estoy aquí en el taller, pero estoy deseando quitarme el traje y ir corriendo a ver el resto de actividades y demás. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Ahí estaba Cristina Abreu Casanueva, cosplay, que se hace unos trajes, vamos, fantásticos, laboriosos, con miles de puntadas y que ella misma se lo diseña y se lo convenciona para recrear su personaje. ¡Gracias! 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 Bien, seguimos ahora y estamos en la Plaza Redonda viendo cómo se pinta un cuadro en directo. Bueno, ya lleva un ratito, bueno, pintura, que estamos viendo cómo se transforma esa espincelada en estas preciosas imágenes. Creo que es un artista y amontino el que se encarga esta noche de hacer esta fantástica obra de arte. Bueno, pues vamos a intentar hablar un poquito con él para que nos cuente qué técnica ha utilizado y precisamente qué es lo que se puede apreciar en esta fantástica obra de arte. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Daniel Franco. Daniel, ¿de dónde eres? Soy de Ayamonte. De Ayamonte, lo estaba yo comentando y digo, bueno, espero que sea correctamente. ¿A qué hora has empezado a realizar esta obra de arte y cómo se lo podemos explicar a los espectadores y oyentes? Vale, pues he empezado a las 10. Creo que llevo aproximadamente dos horas menos 20 minutos. Y bueno, la idea era representar el espíritu de la noche en blanco a través de una escena de la música, la misma música del mar en esta noche, ¿no? Intentar aunar una idea sobre el verano, la magia de la luna y la música y todas las fiestas que engloban esta noche tan especial. ¿Qué técnicas ha utilizado? ¿Qué tipos de pintura? Es acrílico sobre madera que previamente había preparado y esto va a resultar el inicio de una obra que ya completaré más adelante para que quede aquí en vuestro puesto. ¿Y qué dimensiones tiene este grandioso cuadro? Dos cuarenta y cuatro por uno veintidós. ¿Y a dónde irá a parar después del cuadro? Creo que va a vuestro maravilloso teatro, el centro cultural, creo que en la zona del teatro y me imagino que por eso lo de los músicos y toda esta historia. Yo ya lo veo casi terminado, ¿ya está totalmente listo? No, no, esto solo es, digamos, el primer esquema o apunte de lo que va a ser al final. Es decir que todavía se va a transformar mucho más. Sí, le quedan un par de fases más, seguro. Bueno, pues desde luego estaremos pendientes porque es para no perdérselo y esperemos que después quede expuesto para quien no haya venido a la noche en blanco pueda apreciar tan buen arte allamontino que llega a Cartagena en la sexta edición de la noche en blanco. Muchas gracias y buenas noches. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues es maravilloso. Qué facilidad para pintar, ¿eh? Vamos, yo creo que hasta con los ojos cerrados sería capaz de pintar este mismo cuadro este autor joven pero con muchos conocimientos de las bellas artes. Vemos mucha expectación, la gente está aquí precisamente mirando cómo coge el pincel, cómo mezclan los colores y los tonos y cómo va cambiando, cómo se va transformando este cuadro que comenzó a las nueve y media de la noche y que dice él que todavía le queda bastante para finalizarlo pero que a buen entendido diría que ya prácticamente está casi listo. Seguimos aquí en la Plaza Redonda donde se concentra la mayor parte de los espectáculos de esta sexta edición de la noche en blanco. Más de 175 profesionales están cubriendo los más de 50 eventos que se hacen de forma simultánea. Muchos de ellos coinciden en un mismo minuto. Es curioso. También algunos de los lugares donde se desarrollan estos eventos solamente abren al público justamente con la celebración de la noche en blanco. Es el caso de la azotea del Ayuntamiento de Cartaya o la parte superior, la última planta azotea del Centro Cultural de la Villa de Cartaya donde en esta edición se celebra un espectáculo de baile. Seguimos en la Plaza Redonda y vamos a intentar hablar también con el alcalde de Cartaya. Le hemos visto antes viendo precisamente un espectáculo infantil y desde luego es estupendo porque nadie quiere perderse nada. Este concentrado de actividades en la noche en blanco es para todo el público. Se convierte en espectáculos familiares. Y desde luego, bueno, pues yo creo que quien no haya venido este año por favor, la próxima edición que ya será la séptima de la noche en blanco que no se la pierda porque es un lujo disfrutar del encanto que concentra la Plaza Redonda. No podemos olvidarnos que en el templete tenemos la maqueta de monumentos de Cartaya preciosos, todos, realizado por el equipo que tenemos en el Centro Cultural de la Villa al frente Paco Villegas que es un artista. Esa maqueta que se expone aquí y que ya nosotros tuvimos la oportunidad de verla cuando se presentó en el Centro Cultural de la Villa de Cartaya. Bueno, pues estamos viendo un cuadro, Manolo, ahora vamos a hablar contigo, hablaremos con el alcalde de Cartaya para que nos cuente un poquito lo que ha visto de esta sexta edición de la noche en blanco cartallera. Estamos tomando nota de esas pinceladas que de una forma en directo este chico allá montino está dando ya sobre ese retoque que transformará ya hacia lo que es el final de esta obra de arte que se queda en Cartaya. Una vez que la finalice se quedará aquí en nuestra localidad. Tenemos la oportunidad de hacer un pequeño giro y tenemos al alcalde de Cartaya, Manuel Barroso. ¿Qué tal, Manolo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Cómo estás viviendo la sexta edición de la noche en blanco? Antes como concejal y ahora, primeramente, como alcalde de tu pueblo. Pues la verdad que he sorprendido. Aquí estoy observando cómo este hombre hace esta obra de arte porque al principio parece que no había nada y poco a poco vamos viendo la forma que son unos músicos. Tenemos un saxofonista, un pianista, poco a poco vamos viendo la forma que va desempeñando este cuadro. La verdad que contento con la respuesta una vez más del pueblo de Cartaya y la verdad que muy contento de que el área de cultura vuelva a triunfar en esta noche. Una noche mágica, sexta edición de la noche en blanco. Muchos eventos a una misma hora de forma simultánea en diferentes lugares del centro de Cartaya. Pues sí, la verdad que sí. Aquí hay que andar un poquito rápido para, en cuanto termina un evento, salir corriendo para otro sitio para disfrutar de él. La verdad que está todo el mundo, digamos, esparcicado por la plaza. Yo tengo a mi hijo en la actividad del circo, mi mujer está en otro lado con Vinge y aquí estamos controlando como podamos los que tenemos hijos. ¿Contento? Muy contento, muy contento. Bueno, pues nos quedamos con las palabras del alcalde y ese mensaje de satisfacción. Muchas gracias y buenas noches y que disfrutes lo que el tiempo te permita. Muchas gracias. Estamos ahora con Cruz Roja Cartaya, también haciendo una labor social y extraordinaria en esta sexta noche en blanco. En los últimos días veníamos anunciando que las personas con discapacidad o falta de movilidad, con movilidad reducida y que tuviesen interés en acudir a la noche en blanco, podían contactar con ellos. Vamos a hablar con uno de sus técnicos, con José Carlos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Maricarmen? Buenas noches. Buenas noches a todos, al pueblo de Cartaya y a los oyentes de Radio Cartaya, por supuesto. Cuéntanos un poquito cómo se está desarrollando esta noche para Cruz Roja. Sí, bueno, para nosotros desde un primer comienzo siempre pensamos que esta es una actividad nuestra también, es del pueblo, es de nuestra asamblea y por supuesto que aquí lo damos todo, intentamos que haya personal voluntario, hacemos como esto, como una fiesta, que estén aquí entretenidos. Entonces es el día que soltamos las piruletas, los caramelos para los niños y son cositas que tenemos ahí para todos los compañeros. No sé si en otras ocasiones lo habéis hecho, pero me consta de que en esta semana previa a la noche en blanco se ha dado difusión, por si alguna persona tenía necesidad de querer disfrutar de la noche en blanco, que no se quedase con las ganas. ¿Esto al final ha sido demandado? Sí, por supuesto, sí. La verdad, a ver, es un servicio que, claro, lo que intentamos un poco es darle una salida a personas con movilidad reducida, que estas cosas siempre las hace la familia, que siempre es un esfuerzo en familia. Entonces nosotros lo estamos haciendo, pero bueno, una cosa complementaria, ¿no? La familia puede estar cuidando a la persona mayor, nosotros nos trasladamos a su casa, los traemos y nos ocupamos. En los casos de que ellos necesiten que le acompañemos, la acompañamos. En este caso, pues bueno, aquí tenemos uno de nuestros usuarios, si quiere, ahora le podemos hacer una entrevista, ¿vale? Y a ver que él está muy contento con nosotros, ¿no? Y bueno, tenemos aquí el resto de compañeros, María Galán, que es del Comité Local de la Curroja, de aquí de Cartaya, y luego el resto de compañeros pues están compañeros con el tema de acompañamiento a personas mayores con discapacidad, voluntarios de socorro, que tenemos la ambulancia, ¿no? Por si ocurre algo, puede ocurrir, pues bueno, pues eso es un servicio preventivo que se pone en la localidad. Y ahora nosotros pues también nos distribuimos por todo el mapa de la noche en blanco. Y bueno, todo eso, nosotros encantados con esta actividad, que es una cosa muy bonita para Cartaya. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con María Galán. María, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu labor aquí en Cruz Roja? Mi labor es un poquito como voluntaria. Fui una de las primeras voluntarias que se inició aquí en la Asamblea de Cartaya. Yo venía de la Asamblea de Lepe porque no teníamos aquí una cerca. Entonces, poco a poco aquí el voluntario, sobre todo el tema de comité, importa mucho la antigüedad, más que nada porque es por saber cómo funciona la institución desde el inicio. Entonces, es una de las principales razones por las que soy miembro del comité. Y después, poco, mucho, poco. La vida da muchas vueltas, una trabaja, una tiene cosas personales y a lo mejor hay un tiempo que no puede ayudar, pero siempre se puede sacar un hueco. A veces nos cuesta un poquito más, otras veces nos cuesta un poquito menos, pero siempre se intenta. Y sobre todo en tu propio pueblo. Eso es una gran ayuda de que tú puedas ayudar aquí. Que no tengas tú que ver personas que vienen encantadas a ayudarnos, pero que tú sepas que la cosa se queda aquí, que la ayuda al voluntariado que se mueve el propio pueblo. Creo que eso es muy importante. Esta noche aproximadamente, ¿cuántos estáis aquí de voluntario? ¿Cuántos formáis el equipo de Cruz Roja? La verdad se ha dicho, no los he contado, pero calculo unos 12 más o menos podríamos ser. No te habría de decirte, porque nos vamos moviendo y ya dependiendo de los que van con socorro, los que venimos de ayuda, simplemente para informar, porque aquí no solamente puede ser gente que tiene dudas sobre donación. ¿Cuándo son las donaciones de sangre? ¿Cómo participar como voluntario? ¿Qué se puede hacer aquí? Siempre informar lo que haga falta. En Cruz Roja siempre encontramos la solución. Sí. Bueno, nosotros la verdad que siempre tenemos la voluntad. Somos famosos por ser una entidad de voluntarios y la verdad que lo más famoso de Cruz Roja es la voluntad. La voluntad que se pone cuando, por ejemplo, la administración no llega, pues intentamos llegar nosotros. Yo quería que, si pudiera ser, entrevistarais a un usuario de los que hemos traído, que es Manuel, y tenemos mucha relación con él. Bueno, ¿él se puede acercar por aquí o nos acercamos nosotros? Vamos, nosotros nos giramos un poquito, ¿no? Don Manuel se ha puesto buenísimo esta noche aquí. ¿Cómo está usted, don Manuel? Muy bien, pero esto es especializado, porque esta empresa, esta empresa mirándolo bien y el que recapacita el conocimiento es una ayuda que le da más años de vida. ¿A usted le han ido a buscar su casa? ¿La han traído para acá? A todo sitio, a todo sitio, a todo sitio. Es la mejor empresa que es el Montero. Y después muy voluntarios, muy buenos que son. Y estas personas sí hay que clasificarlos y hay que darle lo que requieren. ¿Porque usted qué tipo de problema tiene? ¿Qué le pasa a usted? Hombre, yo que tengo ya 81 años. ¿Qué te voy a decir? Que tengo ya 81 años y yo, gracias a Dios, tengo mucha experiencia porque la tengo. No es que la ha estudiado, la necesidad me ha obligado. ¿Pero se mueve bien? ¿Le tienen que ayudar de vez en cuando? No, no. No, ahora no, hija. Ahora no. También la que me está ayudando a mí, pues resulta de que la tengo allí todos los días, dos horas y media. Pero resulta de que a mí me da vergüenza que me vea mi cuerpo tan feo que lo tengo. Entonces, por lo tanto no quiero, porque mientras yo pueda, me baño solo. Cuando no pueda, que haga lo que quiera conmigo. Pero a usted le cuida muy bien el personal de Cruz Roja. Ah, sí, uy, esto es estupendo, estupendo. Esto es lo mejor que hay en el mundo. Esto, esto es, hay que ver el conocimiento que habrá tenido. Esas personas así van a montar esta empresa con dos huevos. ¿Eh? ¿Es o no? Bueno, pues ahí más claro no se puede decir, José Carlos. Claro, él, lo que ocurre que, por ejemplo, pues él hace uso de nuestros servicios, ellos, llama con antelación cuando hay que, se traslada a un hospital, necesita una cita médica. Y entonces llama con antelación, nosotros le registramos su solicitud y viene un voluntario que coge un vehículo de Cruz Roja en Huelva y viene hasta su casa, lo recoge, lo lleva al hospital, le acompaña en el hospital, se hacen amigos incluso, porque ya tiene amigos a Tomás, a Rafael. Ya me están diciendo, oiga Manuel, tú llama a Rafael, llama a Rafael. Digo, yo llamo a todo el mundo porque soy los mejores. Yo no sé a cuál lejilla, porque me quieren mucho. Como me quieren mucho, yo no me quito de aquí hasta que no muero. Bueno, pues esperemos que falte mucho. Pues muchísimas gracias por estas palabras y por estar un año más formando parte del equipo de La Noche en Blanco. Muchas gracias. 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 Buenas noches. Y bueno, pues ya pensando en hacer cositas para el año que viene La Noche en Blanco. Todas las noches suelen ser un éxito. Yo lo decía en unas entrevistas que hemos tenido previamente que la gente sale a la calle y se convierte en un día grande en Cartagena. ¿Tenemos aproximadamente el control en número de las personas que pueden salir de sus casas o venir de otros pueblos? Bueno, nosotros más o menos, bueno, bueno, el que hace normalmente los cálculos en este caso es la policía, ¿no?, que está mucho más habituada a nosotros. Yo creo que en torno a unas cuatro, ha podido haber en un momento determinado unas cuatro mil personas aproximadamente. Lo que sí podemos sacar una vez que haya concluido todos los eventos la semana que viene es el número de participación en todos los espacios y sí podemos tener una aproximación un poquito más cercana de la gente que han participado en los eventos, ¿no? Hay mucha gente que han ido, han venido, han paseado, pero sí podemos contabilizar los que han visto los espectáculos porque están aforados y por lo tanto sabemos cuánto han podido disfrutar de los espectáculos. Y después tener una aproximación cercana de la gente que han visto los espectáculos que están en la calle, ¿no? Entonces, en base a eso, pues más o menos, si no me puedo equivocar, lo menos un poquito, por de cuatro a cinco mil personas, más o menos. Estamos ya metidos en la madrugada. ¿Con qué espectáculo vamos a cerrar la noche y sobre qué hora? Bueno, lo estamos cerrando con vagalume, con el espectáculo Fly Fly, un espectáculo del oeste, simpaticón, algo más sencillo, un teatro de calle, de una de las compañías, bueno, casi de las más decanas de Andalucía de teatro de calle y que, bueno, que están actuando ahora mismo y con ello, bueno, cerramos esta noche en blanco y, como he dicho antes, ¿no? Ya, pues, pensando en trabajar en la siguiente noche en blanco y ahora, bueno, cambiar el CHI porque tenemos Arzuela, como bien sabéis, el día 1 de agosto y después tenemos el programa Alfresquito que se le ha presentado próximamente a los medios. De una noche en blanco sale otra noche en blanco. ¿Ya tienes ideas para la próxima? Sí, hay algunas ideas ya que están, bueno, fraguando en las cabezas de todo el equipo de Cultura y, bueno, y con algunos cambios de localizaciones, de espacios distintos para ir alternando, como este año hemos tenido las, bueno, las escaleras de la calle de las campanas que ha sido todo un éxito y, bueno, pensando en otras localizaciones, no hay muy lejanas de aquí y algunas, pues sí, un poquito más lejanas, ¿no? Pero, bueno, veremos, ver cómo, cómo, si los cambios cuajan y, nada, yo contento porque todo ha salido bien, no ha habido ningún atercado, que es lo más importante cuando hay tanta gente, que la gente ya se ha ido con un buen sabro de boca de lo que lo hemos ofrecido y, en definitiva, que todo el mundo hayamos disfrutado, los que hemos trabajado y los que han venido a disfrutar de los espectáculos. La noche en blanco, podríamos decir que tiene dos partes, una, la cultural, la que vosotros organizáis y otra es la del comercial, ¿no? Los comercios de Cartaya, bueno, pues aprovechan y se amplía el horario, ofertan determinados productos para llamar la atención, el sector de la hostelería convierte sus terrazas en una noche fuerte del verano, en fin, que yo creo que es positivo para muchos sectores la noche. Hombre, yo creo que esto es una prueba más de que la cultura genera economía, de que la cultura no solamente genera muchos valores, traversal y todo lo demás, sino también genera economía y también un aspecto muy importante. Hoy he visto y he comprobado que nos han visitado mucha gente de otros pueblos e incluso muchos extranjeros que han venido a disfrutar de nuestra noche en blanco. Por lo tanto, se convierte, se consolida como uno de los mejores activos turísticos de la época estival de nuestro pueblo, ¿no? O sea, es un evento con ya con tanta potencia que reclama la atención de los pueblos del entorno y de la gente que nos visita, no solamente a Cartaya o al Rompido y a Nuevo Portín, sino también a la Antilla y a las playas colindantes, ¿no? Ahí he visto mucho, mucho personas provenientes de otros países y todos ellos vienen casi seguros de su estancia vacacional en las playas de aquí de la provincia de Huelva. ¿Nos tomamos unos días de descanso? Bueno, yo el lunes sí estoy de descanso, ya después el martes recupero y sigo con las actividades culturales y, bueno, ya a partir de agosto sí que me tomo un poquillo un respiro que, bueno, que nos lo merecemos todo el equipo, ¿no? Este que te habla, porque este que te habla simplemente no es más que un trabajador más y a todo el equipo, ¿no? Aquellos que iban vestidos de negro, que tú me decías, oye, ¿por qué iban vestidos de negro? Porque tenemos que llamar un poquito la atención para que la gente nos pregunte, ¿no? Pues a todos los que han estado hoy vestidos de negro, a ellos hay que darles las gracias porque se lo han currado y mucho. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos y con el disfrute de una noche en blanco que la hemos vivido a lo grande aquí en Cartaya. ¡Bien! ¡Vamos, Monti! ¡Vamos, Monti! ¡Cuéntan la leyenda de una banda sin igual! ¡Duros los grilletes y la condena a perpetuidad! ¡Uno, noche muy oscura! ¡Vamos, Monti! ¡Vamos, Monti! ¡Vamos, Monti! ¡Vamos, Monti! Con el espectáculo los Fireflies se clausura la sexta edición de la Noche en Blanco 2019, una apuesta importante por parte del Área de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena, donde se nos ha invitado a salir a la calle a participar y a vivir con intensidad esta noche que tiene siempre fecha importante en el calendario cartallero. Para nosotros ha sido un placer el contarles un año más todo lo que ha acontecido.